Las opciones se me acaban como gotas de agua La corona por los míos, Juan mejor nañana Los chicos tres que se hacían en Guadalajara Bendiciones y fortunas pa' tener las cosas claras Me gusta más lo oscuro, también las cosas raras Solo se te pasa hasta que logres lo que tramas Voy directo al granos, yo no voy dentro de las ramas Como si nada, pisando entre las ramas Cuida a quien confías, cuida a quien le llamas Cuida a quien escupa esta maldita llamarada No cualquiera se le quiere camarada Acá nadie se mete, la puerta está cerrada Encontré la contraseña pa' sacar la millonada Solo lo mejor, si no, no quiero nada Encontré la contraseña pa' sacar la millonada Solo lo mejor, si no, no quiero nada Los dueños del oculto, haciendo rap de culto Música para adultos, cultivando al inculto A veces con caricias, a veces con insultos Y hasta los más gigantes, los vuelvo diminutos En tan solo un instante, en tan solo un minuto Me canso de esperarte, vivo en eterno luto Falta pulir mis artes, soy un diamante en bruto El pánico en la calle, el desastre absoluto Detrás de la misión, letras de bendición De más en más le doy, como en repetición Como por tradición, el instinto de león Abre los ojos, ten cuidado de la perdición No yo, no bro, me lo voy a permitir Tengo un sueño, yo lo voy a conseguir Por los mijos, para salirnos de aquí Para ponerlos en donde merecen Que no vuelvan más a sufrir Hey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!